Por la herida sangrará... Hacele por acá, mi amigo. Él está esperando su bocado. Vamos, pues. Recuerde que son 30 minutos nada más, parceiro. Papi, esta noche te va a hacer bien rico, mi amor. ¿Ah? No, es que con toda esa plata que pagaste en mi vida, voy a tener todos los servicios incluidos, mi amor. Atojate nomás, ¿ah? Por donde empezamos, mi amor, diga nomás. Ay, qué rico huele este muñeco, qué delicia. Me muestre a ver qué tenemos por aquí, mi amor, ¿eh? Ay, qué tarrón. Debe un besito en el alma, me muestre a ver. ¡Jota! ¡Jota! Ay, no, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. No, 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 no.